Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy es un episodio muy especial porque hoy por fin llegó el día en el que me voy a vengar de todos esos que están allá que me hicieron la vida imposible para poder volver pero volví, bueno, volví, ahí nomás volví, casi muerto pero volví, ahora es tiempo de venganza ok, conseguí a dos, este ya estaba, el de antes, Beto y conseguí a este, que no, esta, perdón, perdón es, es, hembra hey, ¿qué haces? ok que acaba de tener un huevo ahí lo vamos a dejar ahí, pero bueno, no importa eso lo vamos a ver, qué hacemos con eso más adelante ¿me siguen? por fin pude lograr que me hicieron los dos bueno, bien, ahora, no, la tortuga no, la tortuga no ok, antes de seguir, van a mostrar las cosas que tengo que creo que ya las vieron igual la pistola lanza misiles las flechas por las dudas, ¿no? que se me llega a quedar sin nada granadas y con esto vamos a atrapar alguno más, si es que tenemos la chance y bueno, el GPS que lo tengo ahí en el cero para poder volver ahora vamos, vamos con todo cualquier cosa, eh, que se me cruce ya está, eh, no me importa nada, lo cago a tiro excepto que sea un dodo un dodo no, 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 o estas cositas bueno, te atacan el otro también, ¿no? está oh, son más lentos, amigo a ver, te voy a poner más velocidad bien, ahí viene, vamos, 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 vamos vamos, chicas ahora nosotros tomamos sin control somos los dueños del pabellón me viene nadie ahora, joder, ¿no? ¿vos a venir a joder? vamos a atrapar, vamos a atrapar esto no, pero no no lo maten ah son unos capos, son unos capos bueno, dejá nomás, al cabo que ni quería que sea parte del equipo forro y vamos a seguir, y cálmense vieja que quiero tener más equipo y ustedes los matan a todos toda esta región va a ser mía ahora, ahora yo tengo el control de acá parañiti hija de puta, esta es la que me corrió la otra vez buena, vamos chicos, estoy re contento vamos a tener más velocidad ay te agarraste toda la carne eh, vos sos un capo, sos un pillo yo le voy a mudar a este no, corre, corre, corre no, fuck, corre, corre y encima estoy deshidratado agua, acá tenés agua, la tenés de perner hijo de puta, loco ¿dónde está el otro? ¿dónde está el rompebolas? ¿dónde está el rompebolas? ¿lo dejaste ahí, forro? arre que yo me fui corriendo ah, se quedó acá atrapado ok, guarda con este que viene a atacarnos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto vamos a seguir, vamos a seguir a ver, por acá allá, ese, ese, a ese quiero vamos, no sé si ese es el mismo, pero quiero venganza no bajemos todavía, no bajemos todavía vamos a observar, primero, cómo está la situación yo lo perdí, uy, guarda con este no, me va a venir hasta acá bien, 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 rompelo todo, dale sos un capo, loco, cómo te quiero, boludo sos un capo no, no este voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a ayudar llega, toma, 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 hijo de puta somos los dueños del pabellón te re salvé la vida, eh vení, vení, agarren, agarren a ver, no lo maten, no lo maten, te lo quiero atrapar ah, le pifé mal, eh a la mierda, decía, no lo maten agarrate todo, vos nomás ah, vos, 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 desgraciado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh my god! ¡Gracias! No puede ser ¿Quién viene a atacar la concha del dolor? Ah, ¿vos? Tomen la concha bien de su madre ¡Dale! ¡Joder! ¡Me vas y me digas hasta el fin de los tiempos! ¡No, me voy! ¡No, me voy! No, en serio, boludo, en serio ¿Vos también? Encima estoy re perdido, Mike Yo no puedo creer esto, boludo No puede ser, no puede ser, en serio No, me fui, me fui, me fui Ya está, en serio, boludo ¿Cuánto me vas a seguir? Bueno Vamos a tener cargado esto por las dudas Ese que está ahí va a querer venir a romperme las bolas, estoy seguro Boludo, no puedo creer que él se murió con un inicial, ese hijo de puta Me vas a venir a atacar, ¿no? Me vas a venir a atacar, ¿no? Me vas a venir a atacar porque no te hice nada No hay que cobrar, ¿eh? Andate, andate Ok Perdimos a Beto Y perdimos a rompebolas Bueno Ok Lo único que nos queda hacer es volver a casa ¿Dónde carajo está casa? ¿Para allá? Sí, para allá queda ¿Por qué me atacaste? No me estás jodiendo No, vos me estás jodiendo No, no me ha salido a eso No, no me ha salido a eso Boludo, es otro encamble Te voy a la mierda, no, chavo, olvidate ¿Quién? Ah No, tengo que ir para el otro lado Me van a venir hasta acá de vuelta Que avispas de mierda, boludo Oh, no ¿Quién está acá? ¿Y este? ¿Y este? Este es re viejo Que se quedó a casi 500 millones de años Ok, 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 eso es bueno Eso es bueno Y creo que tengo piel Creo que tengo piel Sí, listo Me hago uno de estos A ver que no puedo perder tiempo, boludo Lleva a venir uno y me van a romper todo Hay nada, ¿no? Nada, nada, nada ¿Qué me falta? Ah, me falta kitina, boludo No, ¿de carajo voy a sacar kitina? Igual no estoy tan lejos, eh Creo Sí, estoy bastante lejos Ok Acá, 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 acá Listo Bien No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir Bien, listo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Este No, triceratops Este No me ataques No me ataques Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Uh, qué mierda era eso, no sé Pero listo Vámonos Vamos a poner el GPS Y tenemos que ir para allá Uff ¿Para, para? ¿Se te va? Se te va, se te va, no ¿Para? Igual en ningún momento Eh, me pareció que rompe bolas Murió No puedo creer que ese pollito, boludo Me haya cagado la vida, boludo Te juro que ahora cada vez que lo vea Voy a salir corriendo, boludo Pero, hijo, gana de joder Sí, era por acá Ya estamos llegando Estamos llegando Muy bien Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien Volvimos Volvimos a casa Lamentablemente Volvimos con dos bajas Sí, eso sí Bueno, tenemos un ave más Pero, sí, sí Igual No, no, no No hay que darle menos mérito Porque nos ayudó a volver Pero Beto Y rompe bolas Han muerto Que en paz descansen Y me caía bien Beto encima Se liberó de las abejas Y todas esas cosas Bueno, gente Vamos a dejar el video acá Obviamente, bueno No me quedé muy bien Con las dos bajas Pero, bueno Vamos a hacer de cuenta Que está todo bien Ya sabés que si el video te gustó Me podés dejar un like Suscribirte al canal Y, bueno Nos vemos en la próxima Vamos a seguir Reclutando soldados Y a tener más cuidado Bueno, gente Nos vemos en la próxima Bye